...se ha entrado junto con Pocho Vivo. Hemos esperado el momento, dice Tom, los últimos kilómetros, lo más fuerte posible. Y bueno, pues a ver si respondí a mi primera ataca. Luego he intentado también From, Pocho Vivo, y le hemos dejado detrás. Bueno, 28 segundos, es un buen signo, es un buen día, por supuesto, los próximos días van a ser diferentes. Así que bueno, vamos a ver que me voy. ¡Gracias!